producida por el mayor nematode intestinal este nematode mide más o menos promedio 20 centímetros y es demasiado frecuente en nuestro medio en costa, en sierra y en selva hay dos formas diagnósticas y clínicas claras para diferenciar la forma de migración larvaria en el pulmón y la forma digestiva dentro de la patogenia cuando la larva penetra al pulmón o los alveolos se producen pequeñas hemorragias que causan hipersensibilidad a los componentes de la larva y por lo tanto producen una reacción inflamatoria sobre todo en aquellos pacientes atópicos simulan un asma más grave cuando se reinfectan los ascaris adultos se localizan normalmente en el intestino delgado sobre todo en la región del yeyuno e ilion y allí pueden producir lesiones traumáticas porque se ovían o tóxicas y son patógenos por el tamaño que tienen y porque migran y si por casualidad hay un paciente que tiene una úlcera duodenal o una úlcera péptica entonces por allí penetran y pueden perforar el intestino entonces la dimensión que tiene es suficiente para bloquear el canal colédico entonces puede simular una colisistitis puede obstruir el conducto de Wilson puede causar pancreatitis varios gusanos que se ovían pueden obstruir total o parcialmente el intestino inclusive cuando van hacia sacos cernarios hernias umbilicales o hernias inguino escrotales pueden provocar el estangulamiento de estas hernias o cuando van a una apéndice que en este caso el apéndice del adulto es más grandecito causar apendicitis etcétera se ha podido ver que a veces en los multiparasitismos pueden llegar al pulmón al corazón al aparato geniturinario en una cantidad masiva de parásitos sobre todo en desnutridos en inmunodeficientes ¿no? la desnutrición que presentan estos pacientes que tienen multiparasitosis es por competición con las sustancias que se alimentan el huésped y el parásito en la clínica la infestación por Ascaris puede ser asintomática sobre todo cuando se trata de personas que no frecuentan sitios donde existen carencias de agua y desagüe esto es por ejemplo hay docentes que viven en zonas que tienen todos los servicios pero les toca dictar clases en pueblos jóvenes entonces como tienen a veces turno mañana y tarde se quedan a almorzar en los kioscos periféricos al colegio o dentro del colegio y entonces pueden infestarse en raras ocasiones pueden tener complicaciones pero cuando se trata de un poblador que no tiene buena nutrición las complicaciones sí pueden ser graves y tienen una directa correlación con la cantidad de parásitos que tiene el paciente entonces la sintomatología puede estar causada por la migración de las larvas en pulmones o por los gusanos adultos que están viviendo en el intestino delgado la fase larvaria propiamente se efectúa a nivel pulmonar y esta migración puede causar una neumonitis o tos con espasmos que simula un asma o espectoración mucosa hemotóica con fiebre elevada entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con una infección tuberculosa o una enfermedad tuberculosa inicial a veces en los atópicos se acompaña de urticaria y de mangio neurótico por sensibilización en los casos de diseminación los síntomas dependerán del órgano afectado es decir puede ser el hígado puede ser el riñón puede ser el pericardio puede ser pulmón no olvidarse de que en un paciente que tiene urticaria sin causa aparente hay que hacer estudio de parásitos para diagnosticar parasitosis en la fase adulta el ascaris o lógicamente ocasiona dolor abdominal tipo cólico de localización en epigastrio a veces náuseas matutinas a veces vómitos acosos a veces diarrea en la infancia es frecuente una asociación con procesos de detención de desarrollo y de nutrición del paciente durante esta fase pueden obstruir porque los parásitos adultos se ovían pueden ingresar al apéndice pueden causar icterizas obstructivas pueden causar colesistitis pueden causar pancreatitis entonces puede perforar ya les decía un paciente que tenga úlcera péptica ingresa el parásito y sobre todo si tiene lesión complicándose con una peritonitis séptica el diagnóstico un hemograma habla de que tiene bastantes osinófilos ¿no? el diagnóstico se realiza con la demostración de los huevos en las heces durante la fase larvaria se puede utilizar el esputo para encontrar larvas de ascaris o la radiología para determinar una neumonitis del sitio afectado durante la fase adulta estudios radiológicos accidentales de tránsito intestinal o colon con bario pueden detectar la existencia de parásitos en forma alargada con defecto de llenado el diagnóstico se establece por el aislamiento del gusano ¿no? que puede inclusive traerlo el paciente en botellas con alcohol ¿no? luego de un vómito o pueden ser expulsados por las heces o cuando no se percate el cirujano y hace intervenciones sin haber desparasitado el el parásito puede salir a través de las suturas de las intervenciones quirúrgicas el tratamiento le voy a dar el último tipo de tratamiento el el albendazol es lo que se encuentra más en nuestro medio fácil de utilizar 400 miligramos la dosis única que pueden repetir este régimen en dos semanas el mebendazol también 100 miligramos cada 12 horas por 12 por 3 días ¿no? el evamisol no hay en nuestro medio el famoato de pirantelo tampoco hay acuérdense que hay que repetir en dos semanas porque actúa contra el parásito adulto no contra los huevos está contraindicado en parásitosis en el embarazo dar ese tipo de tratamiento y en los que tienen una hepatopatía severa aquí tienen el ciclo del ascaris ¿no? eh la se hace infectivo ¿no? el huevo fértil que uno ingiere y a nivel de intestino delgado se desarrolla estas larvas pueden migrar al pulmón y ocasionar problemas de rotura de alveolos estas larvas pueden retornar al intestino delgado vía digestiva y desarrollar formas adultas la hembra es más grande que el macho ¿no? y en las heces que se depositan en las tierras pueden digamos un huevo fertilizado puede completar su infectividad y tener una larva dentro aquí tienen lo que les explicaba ¿no? si uno accidentalmente va a un pueblo joven por ejemplo un médico que va a un centro de salud a una post aunque a veces esos son cascarones puede accidentalmente por por el hambre o por la sed ingerir el huevo de ascaris y tener un ascaris aislado que no le produce mayor sintomatología pero en los pacientes ocurre que existen varios y estos pueden obviarse y causar problemas obstructivos acá se aprecia un huevo de ascaris con una larva en su interior y acá no se detecta la larva entonces se denomina un huevo no embrionado un huevo no fértil esto es lo característico de algunos lugares de nuestra selva central con esta pancita de sapo ¿no? que habla de que el paciente pudiera tener parasitosis y el hecho de andar descalzo pueden a través de la hendidura de los dedos subir larvas que tienen un ciclo que completan en la tierra bueno este es un paciente moreno sobre todo esta foto es muy 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 de recordatorio para mí porque yo lo pude ver en un mercado pero en un paciente trigueño ¿no? paciente que tendría pues ocho años acompañaba a su mamá a hacer la plaza cuando de repente tenía una arcada de vómitos acosos y le comenzaron a salir como ustedes están viendo la los parásitos por la boca la nariz claro esta es una foto de un mulato pero exactamente se produjo en este chico de rasgos indígenas y lo pude ver en forma directa aquí tienen otro mulato pero con la barriguita que pudiera hacer pensar de que el paciente está parasitado aquí tienen un intestino delgado haciendo una resección por digamos haber entrado con el diagnóstico de obstrucción intestinal pero el problema era parasitario entonces hay que hacer buenos diagnósticos cuando se trata de pacientes desnutridos que vienen de pueblos jóvenes cuando vienen de selva hay que hacer buen diagnóstico para no estar sometiendo a innecesarias a extirpación de segmentos del intestino delgado ya el el paciente no queda igual pues queda con un síndrome que le llaman intestino corto lo mismo acá hay resecciones gastrointestinales ya la absorción no va a ser igual cuando uno reseca intestino delgado acá tienen ¿no? resección de huiple con parte del hígado parte del intestino delgado parte del del páncreas aquí tienen un ovillo de áscaris que causa obstrucciones intestinales aún alargándose obviamente que pueden causar obstrucciones intestinales o ingresando al apéndice o ingresando a las vías biliares que interrumpe la salida de bilis las cáries que se coloquen la vía biliares con el tiempo puede causar fibrosis ¿no? zona de fibrosis aquí tienen un tránsito intestinal que los médicos sobre todo los de mi promoción se pedía para ver el tránsito intestinal de un paciente y esta tecnología todavía se encuentra en los hospitales de provincias de nivel 1 y 2 por eso es que se los presento entonces al momento de la lectura pueden ver unos formaciones alargadas que son ascaris que han tragado ovario entonces el diagnóstico está hecho esta alteración del tránsito intestinal está producido por ascaris el tratamiento es el que les he detallado ¿no? y la invasión a veces es en varios segmentos del intestino eminolepid nana y eminolepid diminuta esto es hablar por ejemplo como si habláramos de tenias solium o tenias aginata pero enano es el equivalente es un parásito que pertenece a la clase sexto y que mide de 15 a 40 milímetros es el sexto de mayor prevalencia y que afecta a los niños infecta a los seres humanos infecta a los roedores causando lo que en clínica se conoce como eminolepiasis la infección severa de un individuo puede causar diarreas pérdida de peso desnutrición deshidratación es el único sexto que infecta al hombre sin necesidad de un huésped intermediario es decir el huevo ingresa y se desarrolla en el intestino y por supuesto es una distribución grande la iminolepid diminuta puede ser un parásito de los roedores e infecta de manera incidental al humano mediante la infesta de autócticos hospederos o en forma larvaria cuando tienen cisticercos estos ratones pueden penetrar al ser humano en forma de cisticercos por supuesto que acá no hay costumbre como en China como en Vietnam de ingerir roedores entonces el huésped definitivo es el hombre por supuesto que más frecuente en los niños con una incidencia mayor en grupos familiares e instituciones se calcula que hay más de 20 millones de personas infectadas a nivel mundial pero repito se puede encontrar eventualmente en ratas y ratones que ingieren huevos de las heces y ingresan a su organismo y desarrollan cisticercos las ratas y ratones pueden existir huésped en intermediario como no por ejemplo cuando un insecto se posa en deposiciones en en las patas pueden llevar huevos que se depositan en la comida que el paciente está teniendo a veces en la zona de selva o zona de la sierra los alimentos uno los ingiere a la intemperie en el caso de la selva sobre todo por el calor o la transmisión también se puede hacer mediante contacto mano boca cuando uno no se ha haciado la mano o cortado las uñas a través de los alimentos y bebidas contaminadas en el caso de minolepidiminuta la ingesta de insectos parasitados presentes en cereales y granos esto es común cuando se tiene mucho tiempo el cereal y grano en depósitos crecen pues los insectos y pueden entrar ahí con huevo de parásitos en la inminola epizana y en la inminola epidiminuta pueden cursar casi con los mismos síntomas con anorexia dolor de cabeza cuando se va arriba al cerebro dolor abdominal vómitos náuseas burrito anal burrito nasal diarrea intermitente irritabilidad y trastornos convulsivos por estimulación de la corteza cerebral la inminola epidiminuta es idem con molestias gástricas diarrea la exploración cuando uno lo echa a una camilla suele ser negativa el único dato contundente es que tienen pérdida de peso el diagnóstico se hace pues por la detección del parásito o los huevos en las heces un porcentaje no muy significativo puede hacer eosinofilia en su hemograma como son parásitos chicos o pequeños la radiología es inespecífica el tránsito intestinal solamente demuestra que hay engrosamiento de los pliegues exceso de secreción intestinal y tránsito rápido el tránsito está acelerado el tratamiento se los voy a dar del último acá entonces el plasincuantel que es conocido como cisticid se da pues dos gramos en un solo una sola toma generalmente en la noche y la niclosamida se puede dar gramo y medio durante tres días o dos gramos bien masticados ¿no? luego un gramo durante cinco días o sea más práctico es dar para psicoantel un gramo dos tabletas en una sola dosis sobre todo uno tiene que ver si el paciente pues va o viene de zonas alejadas en el caso de selváticos cuya casa está dos o tres días de canoa o pacientes de la sierra cuyo terreno chacra y casa está alejada de la capital entonces preferible usar tratamiento de una sola dosis entonces acá tienen la forma infectiva que es un huevo embrionado ¿no? que contamina el humano mediante alimentos que contienen huevos de este parásito agua o las manos no aseadas excepcionalmente se infecta con la ingesta de de cisticercos ¿no? que pueden estar digamos en las deposiciones huevos que dejan los roedores en alimentos que están almacenados generalmente dejan de posiciones bolitas negruzcas y orina se pueden contener el huevo embrionado que uno lo ingiere y desarrollan dentro del intestino ¿no? estos van paulatinamente desarrollando el escólex que se va a fijar al intestino ventosas y comienzan a tener prolótidos terminales maduros por donde eliminan los huevos en gran cantidad acá tienen una minole pinana adulta con sus ventosas su rostuelen con ganchos aquí tienen la parte grávida donde están los proteos maduros y se produce expulsión del huevo acá tienen las ventosas el rostil a este nivel estaría el cuello y desarrollan sus prolótidos y en las últimas las más distales son las maduras las que eliminan huevos como esto a veces uno puede pescar también en deposiciones y como son de tamaño pequeño hay que explorar bien indudablemente que esto tiene que ser un parasitólogo o un técnico con experiencia aquí el aminolepiz nana que es un poco más trompuda que el aminolepiz diminuta con un rostelo muy evidente no acá tiene el prótido grávido las partes más distales de este parásito y aquí cuando se trata de hacer trabajos de investigación ver que esta menos trompuda es diminuta y esta más trompuda es nano pero para fines clínicos nosotros basta que nos digan presencia de aminolepiz y dar el tratamiento con cisticida no no nos interesa de que nos diga si es diminuta o es nano salvo que de por medio estuviera un trabajo de gran envergadura donde haya necesidad de diferenciar estos síndromes acá tienen un prorótido maduro de una aminolepid diminuta donde tienen ovario tienen testículos y pueden ellos mismos por parte de la genesis conseguir que puedan ellos mismos elaborar sus huevos y finalmente se van embrionando a medida que están más distales este es un huevo de aminolepid nana y este es un huevo de aminolepid diminuta entonces con la forma más sencilla de diagnosticar el huevo de aminolepid y obsérvense que hay restos alimentarios restos alimentarios lo que quiere decir que también en alguna forma esta presencia de huevos interrumpe la digestión normal de los alimentos entonces no pretengamos de que el parasitólogo o el técnico en los casos de provincias nos señalen si es nana o diminuta para fines prácticos cualquiera de estos aminolepiasis el tratamiento es el mismo ahora vamos a ver las más grandes ¿no? tanto tenia solum como saginata y distribución mundial ¿por qué? porque están de la mano con la crianza de ganado bovino y porcino en cuanto a la etiología ustedes han aprendido en parasitología que los bovinos tienen parásito de tipo saginata y los cerdos tienen parásito de tipo solium tenia solium el hombre desinfecta al ingerir carne cruda con cisticercos o poco cocida y cuando el hombre ingiere huevos entonces desarrolla cisticercosis ¿no? en diferentes partes de la economía y las más peligrosas son las que llevan al cerebro en la clínica molestia gastrointestinales cuando el hombre ha ingerido cisticerco desarrolla el cisticerco en su intestino delgado que causa dolor epigástrico aumento de apetito o anorexia porque miden en el caso de la saginata mide 6 metros en el caso de la solium mide 4 metros entonces a veces el paciente tiene que también alimentar el parásito entonces tiene aumento de apetito o tiene mala digestión o tiene náuseas o sensación de vómitos diarreas si tiene cisticercosis cerebral puede tener vértigos si están alojados en la región posterior o nerviosismo si están alojados en algún centro que tenga que ver con la conducta o cefaleas si están alojados en el cuarto ventrículo el diagnóstico se hace con la detección de los huevos en las heces diferenciando las especies por los proglótidos en este caso las teñas saginatas son más achatadas los proglótidos y las teñas sólidos son mucho más gruesas en los casos de cites y hercosis por extirpación de nódulo o sea uno hace una ecografía de un nódulo y lo saca para hacer el diagnóstico anatomopatológico o también pueden tomar placas o hacer pruebas serológicas de ELISA o Westerblog para estos parásitos el estudio de la larva se extraída dan el diagnóstico definitivo los pacientes pueden tener una eosinofilia representativa el tratamiento otra vez se repite la cincuantel dosis de dos gramos en veinticuatro horas o la nicloxamida también dos gramos bien masticados en una sola dosis cualquiera de las dos es efectiva para efectos que ustedes conozcan esta parte es el rostelo estas son las ventosas estos como cabello que salen son los ganchos entonces la ventosa y el rostelo constituyen la cabeza y el cuello da inicio a la proteus inmaduros y a medida que van estirando tienen testículos tienen vagina entonces ellos se pueden autofecundar y tener cantidades industriales de huevos esta que tiene forma de tallarín por ejemplo puede ser de una saginata en todo caso eso lo tendría que corroborar a un parasitólogo experto pero por el tamaño y por lo que es bien achatada podríamos decir que es saginata entonces que ocurre en nuestro medio sobre todo en las chancherías de vía salvador del urín de individuo de feca un individuo que está parasitado de feca entonces el chancho luego que se va el el que ha de feca les encanta las deposiciones y consumen estas deposiciones haciendo cisticercosis entonces si uno come chicharrón o carne de chancho no bien cocinadas ¿no? del carne de cerdo con cisticerco uno va ingiere y puede desarrollar dentro dentro de su intestino liberar el cisticerco y desarrollar el parásito adulto y que por supuesto vamos a eliminar huevos estos huevos pueden ir con las manos el ciclo mano boca o limpiarse la región anal y no lavarse entonces se cumple el ciclo mano boca o mano boca ¿no? y cuando se quiere huevos uno puede hacer el cisticerco ¿no? sea en brazos en lo mutuo pero lo más peligroso son las que llegan al cerebro una transmisión de cerco vivo entonces el cicerco vivo por medio de la carne cruda de cerdo mal cocida trae como consecuencia que en el intestino se desarrolle una temina que a su vez luego producen huevos y se va cerrando el círculo entonces la ingesta de huevos hacen que desarrollemos el parásito adulto ¿no? la ingesta de huevos hace que desarrollemos el parásito adulto perdón el cisticerco y la ingesta de cisticercos de chancho sobre todo el chancho hace que desarrollemos en el intestino formas adultas lo mismo acá puede uno ingerir carne de vaca o de chancho que tienen cisticerco y que uno no lo cocina bien entonces en el intestino desarrolla y desarrollamos los parásitos adultos que finalmente expulsan a través de su prolótido huevos estos huevos pueden contaminar el pasto pueden contaminar el forraje o la comida de la vaca y del cerdo y al comer estos huevos hacen cisticerco de ellos acá tienen un huevo de tenia solium o saginata este que es más gruesito probablemente sea una tenia solium este que es más largo y delgado sea una tenia saginata acá tienen sus ganchos su rostelum y sus ventosas entonces la tenia puede ser individualizada por un parasitólogo pero cuando el campesino no está en el campo se va a defecar cerca del río sobre todo aquellos que son ganaderos dicen que ellos sienten la sensación de que están expulsando algo largo y están ahí incumplidas hasta media hora luego se aburren de estar tanto tiempo incumplidas y arrancan parte del parásito que le depositan en botellas con agua ardiente entonces ellos cuentan que van al centro de salud y llevan la botella para que el médico de la localidad lo examine y el médico le está pidiendo hemograma examen de heces etcétera 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 cuando se le ha llevado parte de un segmento del parásito adulto ya el diagnóstico está hecho lo que hay que hacer es tratarlo y darle curso a la enfermedad no hay que ser más papista que el papa no está pidiendo huevos y parásitos hemograma cuando el paciente ha traído su parásito en su botella ahora vamos a desarrollar la quinococosis esto la quinococos granulosis es causante de la enfermedad hidráctica por producida por ingesta de quiste de quinococos existen tres especies claras con ciclo vitales iguales pero con morfología y distribución geográfica diferente que son el quinococos granulosos el quinococos multilocularis y el equinococos bogele el granulosos es lo que más encontramos en nuestro medio y que más parasita al humano y tiene dos cepas con sed diferente la cepa doméstica que uno lo tiene los perros o los carneros que están sobre todo en zonas de sierra en zonas selvátidas suelen haber digamos venados no alces sino venados y zorros que son los que se comen ganado en defensa zorros y venados en la clínica depende de la localización del quiste didático ya que se produce la expansión de los mismos y rotura cuando están extremadamente crecidos si están en el pulmón pueden provocar tos pueden provocar dolor torácico o pueden provocar hemoptisis cuando ha habido ruptura de un vaso de estos quistes pulmonares o en el otro caso cuando están localizados en el hipocondrio derecho pueden causar dolor constante o intermitente ¿no? creciendo un centímetro por año si obstruyen los canales biliares los canalículos biliares provocarán tericia si están creciendo dentro de un hueso largo provocarán dolores óseos o una fractura patológica o si están en la médula espinal causarán síndromes compresivos por esta enfermedad los quistes rotos sean pulmonar y hepático fundamentalmente ellos pueden infectarse con la biota del pulmón o la biota de los intestinos y entonces lo que era un quiste solamente parasitario se vuelve un quiste hurulento el diagnóstico clínico se da mediante los datos epidemiológicos quiere decir que el alumno interroga y dice que el paciente dice que es ganadero y que cría sobre todo ganado ovino y que tiene perros que se utiliza para cuidado del ganado y para que puedan ayudar en la labor de pastoreo entonces si eso es positivo en el interrogatorio se hace estudios para hidratidosis ¿no? el ISA Westerblot y completando los estudios de imagen los estudios de imagen tienen por objetivo que el cirujano ubique mediante técnicas radiográficas dónde está ubicado en qué parte del pulmón o técnicas tomográficas en qué parte del hígado en qué segmento está localizado el quiste o también puede ser mediante técnicas psicográficas y en hospital de nivel 3 2 puede usarse la tomografía o la resonancia si uno hace hemogramas hay una osinofilia que orienta que el paciente efectivamente tiene una parasitosis y no un tumor el examen directo de las heces cuando hay rotura de un quiste hepático se ve que hay restos ¿no? de escólex en las deposiciones cuando se rompe un quiste pulmonar entonces uno explora lo que bota el vómito salado que yo lo refieren como si expulsaran agua de mar con piedritas no es más que el material vomicado con restos de escólex igualito en la orina se ve el resto de escólex cuando uno explora un quiste que está ubicado en riñón el diagnóstico absoluto lo confirmamos con la extirpación del quiste hidático ¿no? estos no deben ser sometidos a punción por el peligro de una reacción alérgica o por el peligro de una diseminación las tecnas de Weinberg por ejemplo que tienen 44% de positividad versus un ELISA o un Westerblot que tienen digamos una positividad del 98% están siendo dejadas de lado la interhemos de reacción de Casoni no es más que igual semejante al PPD cuando introducen sustancias que son elaboradas del contenido quístico reaccionan como el PPD hasta en 80% de los casos pero esto tiene una modernización con las nuevas técnicas del Isi Westerblot entonces se van dejando de lado las pruebas antiguas el tratamiento es quirúrgico pero se recomienda un tratamiento médico con albendazol albendazol por un curso de 28 a 30 días la profilaxis higiene de los perros y otras cosas más que le diré más más adelante entonces el albendazol se utiliza 800 miligramos al día fraccionados en dos dosis de 400 miligramos en la mañana y 400 miligramos en la noche durante 30 días se supone que luego de estos 30 días está el individuo apto para ser ingresado a cirugía y que el cirujano no corra mucho riesgo de romper el el quiste hidático y que este quiste se disemine por la economía sea pulmonar o sea abdominal presente en el paciente el me vendazol es el recurso número dos ¿no? para tratamientos en serie por 30 días entonces acá tienen que en el 2022 están recomendando el al vendazol como de primera línea el vendazol ha pasado a ser uno de segunda línea en cuanto al control el tratamiento también de los animales cuando son grandecitos dos gramos de pras incuantel por vía oral hay que reducir el número de perros que se mantienen dentro del hogar el perrito por razones en su curso de crecimiento se hacen muy ávidos de limpiarse con la lengua el ano o limpiarse con la lengua el pen restringir el acceso del agua y los alimentos y los perros en el hogar o sea cortarles el acceso a los tanques de agua que ustedes tienen a los vales que se alimentan porque la boca del perrito es es como si llama muy contaminada no hay que almacenar agua en sitio donde el perro salta y puede llegar y acceder al agua que ustedes van a consumir después darle medidas educativas que cambien las prácticas conocimientos y las creencias en el individuo entonces muchos tienen la costumbre de dormir con sus animales pero hay que indicarles al al perrito si uno lo educa de cachorro de que su sitio es en entrada de la casa no dentro de la casa y por lo tanto su alimentación debe ser en la entrada de la casa no dentro de la casa si no se facilita la transmisión de gatidosis del perro al humano un huevo embrionado ingresa por la vía digestiva ¿no? y puede afincarse y desarrollarse en cualquier órgano de la economía principalmente por ejemplo en hígado principalmente en pulmón en vaso en hueso ¿no? entonces es un parásito que depende de circunstancias no previstas donde puede afincarse entonces el adulto el parásito adulto del quistidático puede digamos eliminar huevos que salen con las deposiciones y van a infectar al ser humano o también la otra vez que infecte digamos el a la oveja ¿cómo le infecta? los huevos embrionados van a desarrollarlos ¿no? en el suelo y al comer el forraje el pasto la oveja lo ingiere ¿no? entonces van una vez ingerido este huevito van a desarrollar en el intestino delgado del de la oveja los parásitos y que van a expulsar también huevos o en todo caso pueden pasar a desarrollar quiste en el hígado de este oveja cuando un carnero que ha ingerido huevos con el pasto desarrollan quistes que a su vez cuando son beneficiados por el campesino el hígado se lo dan de comer al perro entonces estos perritos desarrollan en forma definitiva estas parasitosis entonces el hospedador intermedio que ingiere huevos con el pasto ¿no? desarrolla el quiste y se lo dan al perro que actúa como un hospedador final teniendo el parásito en su intestino eliminando huevos estos huevos atraviesan la pared intestinal y se van fijando en el hígado y pulmones donde se enquistan y comienzan a desarrollar un centímetro por mes aquí tienen el escólex de un equinococcus granuloso de un quiste didático o sea estos están dentro de un contenido de un quiste aquí tienen equinococcus granulosos en forma quística varias y dentro tienen escólex que pueden ser viables si se rompe un quiste aquí tienen el equinococcus granulosos que viven en el intestino del perro y otros mamíferos en el caso de nuestro el zorro y que al eliminar los huevos contaminan la chacra el forraje y son ingeridos por el carnero que desarrolla quistes sidáticos este es una lámina de australia que la he puesto para que ustedes vean que tienen la costumbre de ser un perro de feca tratar de coleccionar estas deposiciones por supuesto con la precaución de vida y desecharlas en un basurero de residuos orgánicos no nunca como nosotros sacamos en la noche o de madrugada sobre todo en zonas donde no hay mucha vigilancia se hace orinar al perro en la vereda y entonces nosotros llevamos en el zapato el resto de huevos sin querer queriendo tampoco hay muchas religiones cristianas que se ponen a rezar en el momento en el que van a ingerir alimentos previamente a la ingesta y el perrito puede meter la lengua o llevarse su comida por eso no hay que tener animales cerca a las mesas en las noches en el campo se puede pernoctar con los perros ovejeros en los niños el paso de huevos puede producirse cuando el animalito lame al niño en la cara o en la boca y por supuesto cuando uno le da un trozo de carne no debe tener infectado con digamos huevos de estos parásitos porque el animal desarrolla los parásitos adultos en su intestino y pueden eliminar huevos toda una vida ahora bien solamente he visto dos o tres distritos que tienen esta costumbre de recoger la contaminación de sus mascotas al resto no se cumple acá tienen un parásito adulto de quinococcus con su prolótido maduro acá tienen sus cólex y aquí tienen la forma quística con protes cólex dentro de este quiste si se produce rotura estos desarrollan aquí estos hijos y diseminan en todo el intestino entonces en todas estas este exposiciones que hemos tratado de detallar tiene que ver mucho la higiene tiene que ver mucho el desarrollo de vivienda tiene que ver mucho la presencia de agua y desagüe tiene que ver mucho digamos que haya más equidad ¿no? en que la gente no sea tan pobre ni lo rico sea tan ricos acuérdense ustedes no sé si les he dicho durante la pandemia ¿no? he tenido oportunidad de salir hacia sitios de pobreza por razones de apoyo médico entonces los alumnos han tenido que llevar clases que pasaban por sus celulares ni siquiera tenían laptop y entonces incidentalmente veían en sus celulares como habían personas que tenían casas con piscina dos tres pisos vivían en centros poblados muy desarrollados que ellos veían entonces se preguntaban preguntaban a los docentes que por qué era eso y por qué ellos no podían acceder a tener una casa así cuando los docentes son mal remunerados pueden tener digamos resentimiento hacia el sistema y tratar de enseñar sesgadamente las causas de estas profundas diferencias entre la gente que tiene y no tiene entonces ocasionar cuando los escolares van creciendo reacciones de rechazo al sistema recientemente en WANTA han visto como grupos de escolares destrozaron la fiscalía porque no creen en la justicia casi lo linchan al fiscal que liberó a dos personas que habían cometido abusos sexuales y entonces a medida que la justicia no desarrolle su función con equidad van a generar más protestas porque ahora el acceso a la información es inmenso grande el que tiene su laptop puede acceder prácticamente a información de todo el mundo antes por ejemplo nosotros era difícil acceder a la información teníamos que ir una semana a la biblioteca y buscar punto por punto y libro por libro muchos conocimientos de ellos atrasados ¿por qué? porque solamente los jejes de curso o los profesores principales recibían de donación las revistas extranjeras que dicho sea de paso lo guardaban y nadie podía tener acceso a esa información ahora la información por internet la información médica es muy grande y le recomiendo que ustedes trabajen en grupo son 12 cuando entran a buscar información pueden encontrar un artículo último relacionado al tema de un compañero entonces se lo pasan y el compañero en retribución le da un artículo para el tema que ustedes van a desarrollar entre 12 buscándose un artículo por persona se distribuyen porque uno a veces por el azar o la suerte encuentra pues este el artículo relacionado a lo que al tema que estoy buscando pero otras veces no otras veces voy buscando y encuentro artículo que está relacionado con el tema del otro y viceversa entonces yo puedo intercambiar información ¿no? en el PURMED etcétera entonces tienen que ir haciendo una recolección de artículos últimos y ustedes lo van sacando la información de la manera más didáctica que puedan sobre todo con presentación de la clínica ¿qué quiere decir clínica? y los tipos de enfermedad que suelen causar esas enfermedades no limitarse a a la disertación teórica o a slides que contengan pura letra porque no van a despertar la curiosidad de la gente que lo escucha siempre hay que tener esa didáctica algunos lo tienen espontáneamente otros le cuesta tener que estudiar las exposiciones que ustedes van a tener es un ensayo de lo que posteriormente lo van a hacer cuando sean internos o residentes siempre consignar la fuente porque si no el trabajo que ustedes presenten de tesis o monográfico lo pasan por un software y detectan que es un plagio y van a estar ustedes en problemas entonces este es un ensayo no presionado y tratar de poner lo mejor que pueda un seminario nadie le pone una pistola para que esto sea una excelencia sino que están haciendo sus pininos ya que ustedes estudian investigación no sé cuántos cursos de investigación le dan pero para exponer seminarios los hacen algunos no todos muy pobres un nivel para tecnólogo un nivel para enfermería cuando las exposiciones deben ser para nivel médico muy bien ha sido un placer estar en la mañana con ustedes y será hasta el día de mañana buenas buenas tardes